Pierdas 25 de diciembre, crece la adrenalina en el complejo turístico Agua Azul de Mao, con el baile oficial de la Navidad Los mejores en un mismo escenario, en la música típica Los demoledores, Banda Real Esta noche me engorrajo bien Y el cantante del pueblo, Héctor Acosta El Torito La vida es para mi bien Pierdas 25 de diciembre, desde las 7 de la noche El fiestón que es tradición en Mao Y toda la línea Los vallelones de Macuato Y el 25 de diciembre, en Agua Azul de Mao La fiesta que esperan los de aquí y los de allá Y porque sea que la Navidad, el cuerpo está en fin La fiesta de los maeños Y toda la línea ¡Amañol! Héctor Acosta, El Torito Y Banda Real Boletas a la 20 en Canal de Decoranto Argelia Concentra Y en Esperanza Supermercados los muchachos Invitan Lenny Mova Y Zafiro Digital Printing Day Now ¡Veo mañana!